I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane Nos dicen que ese Mercedes-Benz oscuro le pertenece a Yacarepo Mercedes-Benz roja, roja No, oscuro Roja Roja ¿Y quién le compró la camioneta? Ay, ay, ¿por qué quieren saber eso? Creo que de eso tengo que hablar con la fiscal, la verdad Vamos a ver, porque tenés 23 años, no trabajás ¿Cómo justificás la tenencia de un vehículo así? Tengo que justificar nada, me parece ¿Vos te dedicas a la prostitución? No, no ¿Cómo pagas el alquiler de acá? ¿Cómo que cómo pago el alquiler de acá? Si no trabajás Ay, y yo tengo cómo justificar todo eso, pero eso yo creo que tengo que hacer con la gente que me están interviniendo ¿Cómo vas a ser recientemente? Sos caradura, ¿verdad? ¿Sos caradura, verdad? ¿Por qué me preguntas 10 veces lo mismo? No te voy a decir nada, vos ¿Has llegado una quiazo? Ahora que sos caradura, ¿eh? Caradura vos, 23 años caradura vos Antes de eso compraste, tenías una quia de 19.000 dólares O sea que tenés una quia Soul Exacto Tenés una Cherokee Exacto Y no trabajás No Contanos tu secreto No cuento secretos a ustedes Déjenme insistir Turn down for what? Turn down for what?